Son dos cosas distintas, pero las dos dan el mismo paquete. Es que dices Alim que están por encima de los... La liga es la generación, definitivamente la MLS va a ser más que la liga MX. ¿Por qué? Porque hay capacidad económica, porque es otro tipo de... Ah, deja tú la capacidad económica que sí la supera, por lógica, porque son dólares de entrada. Pero por el orden, por el respeto, por los reglamentos, por la unión de jugadores... ¿Hay menos corrupción o no hay? Sí, a ver, pero también allá, aquí criticamos muchas cosas que ellos tienen y más afianzadas, ¿no? ¿Cómo por ejemplo qué? ¿Qué? ¿Cómo qué? Liguillas. Ah, sí, bueno, pero pues... Bueno, pues qué, no, no, así es. ¿La liguilla aquí aparece? ¿Cuál es el descenso? ¿La liguilla aquí aparece por un tema de negocio? Sí, la liguilla amplia, de hecho, se las copiamos nosotros a ellos. Ah, bueno. Los doce, no hay descenso. Y allá no hay descenso. También no hay descenso en México. Pero ellos ya jugaban así, ¿eh? No hay descenso en ellos, no existe. No hay descenso en ellos, pero cada torneo... Pero porque es otro sistema. Pero cada torneo tiene una franquicia nueva y siguen creciendo sus posibilidades. Siguen teniendo la MLS con más franquicias, quiere decir que hay más gente involucrada en la MLS, en las grandes ligas, y en su liga menor siguen teniendo más franquicias. No hay descenso, ok, no hay ascenso, está bien, pero siguen teniendo con sus medidas económicas ¿Para qué te alcanzan? Pero es que entonces... Yo creo que ya ven más de esta diferencia. Decía Gustavo que los dirigentes mexicanos quieren pelearles, no, se suman. Quisieron. Tanto es así que le copiamos el que no hubiera descenso. Tanto es así que le copiamos la liguilla de 12. Ahí sí tienes toda la razón, Yayo. Esos puntos que ellos lo tienen, se los copió la liga menor. Oscar, ¿cuántos equipos tienen ellos entre sus dos conferencias? Más de 30. 28. No, no, no. Nosotros aquí tenemos 18. Tienen 28. Califican 12. Allá de 28 tienen una liguilla larga. Y mañana hay más franquicias. Es otra visión del fútbol, Salim. Por eso. Pero hoy la parte deportiva nos han demostrado, Yayo, que le pasaron por encima a los clubes mexicanos. No importa tanto la historia, no importa tanto esas cosas. No importa tanto la historia que sus franquicias siempre tienen sentido de pertenencia. Pero cómo va a importar eso si es una liga joven. Es una liga relativa. Tiene 26 años. Pero de todas maneras, o sea, están pensando en cómo incorporan, cómo incorporan y todo lo demás. Bueno, por eso. Pero quiere decir que... Es una visión más de negocio que de... Bueno, pero quiere decir que es un modelo de negocio exitoso. Yo no digo que no sea exitoso. ¿Tú sabes quién fue el que les hizo el negocio en los primeros años a la MLS? No, no sé. La selección mexicana de fútbol. ¿Sabían eso o no? Sí, claro. Los hizo crecer con esos contratos. ¿Saben lo que es Zoom? Claro. ¿Saben lo que es MLS? Es el mismo formato de la NFL y NFL Property. Está dividido en dos. En negocio y en liga. Así lo hicieron porque eran los mismos dueños de la NFL los que crearon la MLS. MLS y Zoom contrató a la selección mexicana desde el 2000. ¿Fue eso? Sí. Bueno. Todo subvencionado por ese dinero. O sea, la selección mexicana les abrió el camino económico. Y después, por supuesto, ellos han hecho un estupendo trabajo porque son ya autosuficientes y millonarios. Sí, porque tienen otro modelo de negocio completamente diferente al acostumbrado en cualquier país futbolero. O sea, aquí es completamente diferente. Y contra toda crítica, además, porque la crítica, la más notoria, ¿cuál es? El calendario que tienen. Tienen que cambiarlo. Siempre dicen, ¿por qué no cambian su calendario? Ni lo cambiarán. No lo van a cambiar. Tienen muy estipulado. No lo van a cambiar porque está tan estipulado, tan pensado en otras ligas. Bueno, por eso. Cada quien tiene suerte. ¿Viste a tus pumas en la nieve? Sí, los narraste tú. Te encargo que la próxima semana. Muy bien. A los jefes, a mí, yo no me meto en eso. No, pues, mejor suerte para la próxima semana. Pero, en enero, ¿te los imaginas jugando en diciembre? No, pues, mejor suerte para la próxima semana.